Y vamos a un avance de la entrevista, una probadita de la entrevista del Cata Domínguez con León Lecanda. Pues sí me hubiera gustado retirarme acá porque pues durante tantos años solo he defendido una playera. Desde niño pues amo estos colores. Pero bueno, como te digo, esto desafortunadamente es así. Los ciclos terminan. ¿Cómo te gustaría ser recordado en Cruz Azul? Con ese gran jugador que entregó todo al club, a esta gran institución. Con ese profesionalismo que me mantuve durante tantos años. Pero todo que se abhagan con esa gran persona que a lo mejor pocos o muchos me conocen. Que pues el que me abre la amistad o le abro la amistad, doy todo por él. Son las palabras de un dolido Julio César Domínguez que termina su participación con el equipo de Cruz Azul. Se le escucha dolido al Cata que ha sido un símbolo, aunque también muy criticado en últimos tiempos con el equipo de Cruz Azul. Y termina con León Lecanda que está listo ya para su participación el día de hoy. Pero antes vamos a escuchar un fragmento de esta conversación que tuvo con el Cata Domínguez. ¿Cómo lo tomaste el sábado que finalmente la directiva te comunica que no entras en planes y que no ibas a continuar para el siguiente torneo? Tranquilo, pero sí me llegó pues obviamente tanto como de sorpresa por todo lo que se veíamos de venir hablando. Pero se sentía un vacío en mi estómago la verdad. Estaba yo ahí con un vacío en el estómago porque pues obviamente es cuando no te cae el 20. ¿Esperabas que te comunicaran que no ibas a seguir para el siguiente torneo? Fíjate que no, no tanto porque pues ya habíamos tenido una plática semanas anteriores de la posible renovación de un año con opción en el sueldo. Y aparte pues estaba yo en la lista de viajar, pero como te digo desafortunadamente ese día fue que me dijeron el de que viajábamos. Y pues bueno, así es el fútbol, así es esta parte del futbolista y yo como te digo, como toda mi vida he sabido manejar varias situaciones, creo que pues la tomé bien, ¿no? Bueno, sé las decisiones que toman tanto la directiva como el cuerpo técnico, pero obviamente como te digo se sentí un vacío por todos los años que estuve aquí. Pero bueno, esto sigue y hay que seguir trabajando para tener otras opciones. ¿Te duele no poder cumplir ese deseo, ese sueño, Cata, de decir, hice toda mi carrera profesional en el equipo? Pues sí me hubiera gustado retirarme acá porque pues durante tantos años solo he defendido una playera, desde niño pues amo estos colores, pero bueno, como te digo, esto desafortunadamente es así, los ciclos terminan. ¿Cómo te gustaría ser recordado en Cruz Azul? Con ese gran jugador que entregó todo al club, a esta gran institución, con ese profesionalismo que me mantuve durante tantos años, pero todo que se avayan con esa gran persona que a lo mejor pocos o muchos me conocen, que pues el que me abre la amistad o le abro la amistad, doy todo por él. ¿Qué es lo que más atesoras en el corazón, o sea de 20 años de carrera en la institución? Bueno, que le di mal de la mitad de mi vida a este club, la verdad que todos los años que pasé, sacrificios, tristezas, alegrías, me entregué total, di todo por este club, amo al club. Perdón por la... pero fue un sentimiento que tengo, entonces es inexplicable, ¿se me entienden? Pero le doy gracias a Dios que me haya dado las fuerzas para poder defender este club tantos años. La voz entrecortada y las lágrimas, León del Cata Domínguez, en esta emotiva entrevista que acabas de realizar. Sí, Beto, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. No había dado ninguna declaración Julio Domínguez desde que el sábado anterior se confirma su salida de la institución. El día de hoy nos abrió las puertas de su casa y una entrevista muy sincera, en donde incluso en otro segmento, porque fue una larga charla Beto, reconoce la equivocación y el error de esa fiesta de cumpleaños de su hijo Mateo, en la que evidentemente él admite que su imagen pública y que incluso puede haber sido una de las consecuencias con las cuales finalmente no ha renovado su contrato y dejará la institución a más de diecisiete años de su debut en el máximo. Vamos al corte, sí, qué cantidad de años impresionante. Volvemos contigo, querida, tarde con León Lecanda. León, sí, realmente muy sentida la conversación que tuviste con el Cata Domínguez. ¿Y a qué equipos podría llegar el jugador de la máquina? Beto, sí, te decía antes de que nos ganara el corte que en otro momento en la entrevista también reconoce sus errores, ¿no?, sus equivocaciones, como esa famosa fiesta de su hijo y admite públicamente por primera vez, ¿no?, más allá de ser comunicado, es la primera ocasión en que públicamente el Cata aborda este tema y admite esta equivocación, este error moral y da su explicación, ¿no? Es una larga charla en donde, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Veinte años, incluyendo los tres que tuvo en las fuerzas básicas, desde la tercera división de Lagunas Oaxaca, hasta esos diecisiete años en el primer equipo y, por supuesto, aquel campeonato que justo se cumplieron dos años el veintisiete de mayo del Guardianes veinte veintiuno. Y, Beto, ya lo han sondeado varios equipos antes, no en este momento, porque recién el sábado se dio su salida, pero ya lo habían buscado clubes como Atlético de San Luis, Mazatlán, Juárez, habían mostrado interés y la parte del sueldo era la que en un momento dado no había permitido que él se saliera del contrato vigente que tenía con Cruz Azul. Bueno, ahora lo que va a haber es justamente esa renegociación, porque claramente el sueldo ya a sus treinta y cinco años no va a poder ser el mismo. Y él lo admite igualmente en la entrevista, Beto, que está dispuesto a bajarse el salario para seguir su carrera en un equipo de Liga MX, pero incluso le abre la puerta a la posibilidad de irse al Medio Oriente, países como Emiratos Árabes Unidos o Catar, donde su representante Daniel Luzzi está buscando.